Frank Rubio. El salvadoreño Frank Rubio coronó este viernes sus dos años de entrenamiento con la NASA y se ha graduado de astronauta para ser parte de la misión Artemis, con la que ahora es elegible para visitar la Luna y, en el futuro, el planeta Marte. Su entrenamiento incluye robótica, caminatas espaciales, manejo de jets y más. Otro estudiante y compañero que se graduó junto a Rubio expresó algunas palabras sobre el salvadoreño. El salvadoreño estadounidense es uno de los 13 estudiantes que la NASA eligió de más de 1,800 aspirantes. Hoy, Rubio y sus compañeros de clase son oficialmente astronautas. La graduación se realizó en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas. Este es un reporte para laprensagrafica.com.